El día de hoy les voy a enseñar a cómo poder configurar su modem de Telmex Ya sea que quieren cambiarle la clave, ya sea que quieran configurar algo de su modem Y de igual manera lo que quieren es cambiar el nombre de la red Pueden hacerlo principalmente aquí en nombre de usuario vamos a poner por defecto la cual viene es Telmex La contraseña aquí correspondiente vamos a poner la cual es la que viene en nuestro modem No vamos a poner otra ya que pues por defecto suele venir esta para poder acceder a lo que sería tu modem Y pues ya te da de ahí la opción a poder cambiarla si es que tú quieres De mi parte pues yo no la he cambiado Y pues ya por último vamos a poner lo que sería iniciar Una vez que le hemos dado en iniciar vamos a esperar que cargue Nos va a mandar principalmente a la parte donde aparecen los usuarios De mi parte pues el modem que yo tengo es doble banda Si ustedes quieren desactivar o quieren activar lo que sería la banda doble y configurarla Pueden hacerlo sin ningún problema pero pues esto ya es cuestión de que también tu dispositivo lo soporte La banda 5.0 y bueno se pueden dar cuenta que aquí me voy a ir al apartado de visión general La cual vamos a poder estar viendo los dispositivos que yo tengo conectados Y de igual manera pues ahorita les voy a mostrar como poder hacer el proceso El cual es para configurar nuestro modem Voy a poner un video en lo que carga Se pueden dar cuenta que ya ha cargado correctamente Nos vamos a ver el apartado importante que es el de wifi Dentro de wifi vamos a encontrar el apartado del cual podemos configurar el modem Ya sea que queramos cambiarle el nombre o la contraseña se los reitero Y de igual manera desde este mismo apartado vamos a poder cambiar lo que sería el apartado de activar Y desactivar la banda 5.0 Se pueden dar cuenta que aquí está la configuración en la cual tengo en mi modem Pues ya tengo asignado el nombre Ustedes lo pueden cambiar sin ningún problema Una vez cambiado correctamente vamos a desplegar hacia abajo Y vamos a encontrar el apartado de lo que sería la contraseña Aquí viene la clave por defecto Tu le darías en cambiar clave Una vez que le darías en cambiar pues le estarías dando en aplicar Y una vez que se haya aplicado correctamente por último le darías acá de nuevo en aplicar Y estaría haciendo los cambios correspondientes Ahora mismo acá puedes activar y desactivar lo que sería la banda 5.0 Pero pues de mi parte se pueden dar cuenta que yo la tengo desactivada No suelo ocuparla Y de igual manera pues aquí mismo vamos a encontrar el apartado que yo les mencioné Que es el del WPS el cual es muy importante Aquí es una recomendación que yo les doy Como saben la mayoría de los programas que funcionan para descifrar claves Hacen este proceso mediante el WPS para poder tratar de romper tu red Y como saben las redes de Telmex suelen ser las más vulnerables Aquí en el apartado de WPS te vas a ir y vas a darle en lo que sería no Se pueden dar cuenta que por defecto viene en sí Le das aquí conectas al no y le das en aplicar Y pues el WPS ya estaría desactivado correctamente Y va a ser menos probable que te puedan conectarse a tu red Ya que pues como les reitero así funcionan los programas Mediante lo que sería el WPS Y pues ya pues estaría configurado correctamente Solo esperarías que tu modem se reinicie Y una vez que se reinicie pasarías a poner la nueva clave de tu modem Sin más que decir Espero te haya gustado este video Lo puedes poner con un like Suscríbete igual Puedes seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos hasta la próxima